Muchas gracias, gracias a nuestros compañeros allá justamente en Durango, donde le estaremos llevando desde luego la pelea de Cristian Mijares y Arce. Pero mientras tanto, estamos en Tijuana porque Antonio Lozada, el cañita, se estará enfrentando a este colombiano Henry, ahorra de una pelea verdaderamente interesante. Y con este Antonio Lozada que es Lalo Camarena, te saludo con mucho gusto, un peleador al que hay que seguir muy, muy de cerca. Aquí está Antonio Lozada Jr., su papá fue peleador en los años 80. Y aquí está este joven que tiene grandes, grandes condiciones para destacar en el boxeo. Elasio Pérez es el referee, 12 rounds, peso Welter Jr. o super ligero, este título de la FECAR Box que está a vacante título regional del Consejo Mundial de Boxeo. La primera pelea de box profesional en Tijuana fue el 8 de octubre de 1916. Así que ya hay mucho, mucho tiempo de boxeo en Tijuana. Y aquí la presentación de Henry Aurad. Aquí la presentación y también saludamos a Jorge Mille, Jorge gusto en saludarte. ¿Qué tal? Un saludo para ti, para Daniel Rentería y todos nuestros amigos alrededor de la pelea del 5, además con invitado especial. Y ya está, esta es la presentación del gran Antonio Lozada Jr., el Cañitas. Vamos a escucharla, está en victo. En victo, Antonio Cañitas Lozada Jr. Aquí está Antonio Lozada Jr. y está con nosotros el campeón, para nosotros sigue siendo el campeón porque le robaron su campeonato. Edgar Sosa, gusto en saludarte, bienvenido a la pelea del 5 aquí en Televisa Deportes. Muchas gracias Lalo, muchas gracias Jorge. Pues aquí vamos a estar narrando las peleas. Un abrazo a toda la gente bonita de México que nos está viendo. Vamos a saludar a la gente de la Díaz Mirón, ¿no? En el DF y a toda la banda ya en el norte de Eduardo Molina. De ahí de Molina, de la Constitución de la República. De ahí de la Bondojito, de Díaz Mirón. Un saludo para todos. Pues un saludo de parte de Edgar Sosa, de todo el equipo de Televisa Deportes. Pues aquí estamos listos ya. La pelea del 5, Henry Aurad, el colombiano, frente al mexicano Antonio El Cañitas Lozada. Muchas gracias Lalo. Estamos aquí entonces arrancando en este inicio de la pelea. Por el campeonato super ligero FECAR Box. El Cañitas Lozada enfrentando al Mamba Aurad. Un colombiano que usted podrá apreciar. Se nota bastante bien trabajado en el gimnasio, con mayor altura y por ende mejor alcance del mexicano. El de Tijuana, el invicto, 20 años de edad. Y con un récord de 21 peleas, 0 perdidas, 18 knockouts. Un futuro impresionante que le auguran a este mexicano que está tratando por lo pronto de contener los embates del Mamba, el colombiano. Pero el mexicano va hacia el frente, llaveando. Perfecto, buscando abrir camino rápido con el jab. De guardia derecha, el de Tijuana. Sin embargo, el colombiano por lo pronto, muy estático sobre el centro del cuadrilátero. Alcance entrar ahí pistoneando muy bien con la izquierda. El mexicano, buscando rápido castigar y abrirse el paso con el jab. Sabe que es la llave, es el camino perfecto para buscar el knockout. En este primer episodio, el clásico round de estudio. Pero cuidado con el colombiano, con el Mamba. Ve usted cómo empieza a mandar esos volados de izquierda a derecha, buscando conectar al mexicano, que tiene que retroceder para no quedarse en un blanco pico. Pero va hacia adelante el mexicano, como debe ser. Buscando su mayor estatura, su mejor alcance. Alcance a conectar también con la izquierda, busca hacerlo con la derecha. Va hacia el frente el colombiano. Trenzándose y metiéndose a la guardia. Alcanzan a meterle al de Tijuana, al Cañitas. Pero sin embargo, va hacia el frente, va hacia adelante. Cuando el colombiano trate de animarse en este primer episodio. Primer episodio buscando el título de la FECAR Box. El super ligero. Castigando ahora en la esquina neutral al colombiano, el Cañitas Lozada. Ahí está buscando también con la izquierda y luego la derecha. Tratando de salir ahí caminando hacia los costados. El colombiano sabe que no puede pararse ante un mexicano que tiene verdaderamente dinamita en los tuños. Edgar Sosa es peligroso y hay que asumir esa táctica de salir por los costados para no hacer un blanco pico. Sí, tiene que comenzar a salirse el colombiano. Aquí Cañitas conectó un buen volado de mano izquierda. Pero el colombiano está tirando potentes derechazos a la cara de Cañitas. O sea, tiene que tener mucho cuidado. Aquí trataba de conectar a la zona hepática después con el upper. Sin embargo, alcanza a retroceder el colombiano. Y se está poniendo lejos del alcance del mexicano. Cuando sabe el mexicano que hay que ir hacia el frente. Que él tiene el poderío. Que él tiene el knockout. Que él tiene el punch. Y hay que demostrarlo. Pero el mamba, el colombiano, está también yendo hacia adelante. Está también aceptando de pronto el intercambio de golpes. Y cuando es necesario, sabe retroceder. Sabe recular. Y no hay que pararse ante el mexicano. Suena la campana. Termina el primero. Pues aquí vimos un primer episodio bastante movido. No fue un episodio como en las peleas normalmente ocurre. Que es de estudio. Aquí Cañitas comenzó a presionar. Es más largo de brazos. Con mejor técnica. Lo conectó con un potente gancho. No le dio continuidad porque es el primer golpe. Entonces uno como operador debe tener cuidado al contragolpe del rival. Porque cuando lo lastima uno al rival, es muy peligroso también. Aquí en el boxeo, el que ataca riesga más. Y por eso hay que estar muy abusado, muy listo. No entrar desaprensivamente. Hay que protegerse y estar muy atento al contraataque. Como dice Edgar Sosa. Y ese va a ser el problema del Cañitas Lozada. Que tendrá que resolver esta situación. Le metieron un par de derechazos. Que eran realmente innecesarios. Más adelante tendremos a Cristian Mijares con Panchito Arce. Y aquí suena la campana para el segundo episodio. A la derecha en la pantalla está el mexicano Antonio Lozada Jr. Con el jab de izquierda. Tratando de mantener ocupado a su adversario. En este que es el segundo capítulo de la contienda. Jack Johnson peleó aquí en Tijuana. Aquel gran campeón mundial en la división de los pesos completos. En 1920 peleó aquí en esta ciudad de Tijuana, Baja California. Maneja la distancia el Cañitas. Trata de mantener ocupado a su rival. Buena técnica del colombiano Henry Arnaut. Su guardia bien dibujada arriba. Y protegiéndose el mentón Edgar. Como les enseñan en el gimnasio de tener la guardia bien dibujadita para evitar alguna sorpresa. Sí, debe uno tener la guardia bien arriba siempre. Lo acaban de conectar ahí. Es un intercambio que se están dando. Conecta el colombiano en derecha. Es un izquierdazo, perdón. Y bueno, tiene que tener mucho cuidado Cañitas aquí. Ahí está el Cañitas yendo adelante con la izquierda en avanzada. Trata de rematar con la derecha. Buscando mantener ocupado a su adversario. Con esos golpes rectos ahí al plexo. Buscando también el castigo. Y la derecha recta de parte del colombiano Aurad. Que no lleva mucha potencia. Y tampoco tiene tino. No tiene puntería al momento de lanzar este golpe muy calculador. El Cañitas ahí con un recto de izquierda. Recibió a su adversario. Golpe sólido. Y también escuchamos el apunte de Jorge Mille en este segundo round. Mamba tiene que moverse más hacia los costados. Está muy estático. Y eso le conviene por supuesto al mexicano. Que tiene los brazos mucho más largos. Y los golpes son más potentes. Su récord así lo marca está Invicto. Ahí está la derecha otra vez. Metiendo de refilón sobre la mandíbula de su rival. Intenta el Cañitas ahí en la media distancia. Pero rápido se sale de zona peligrosa. Henry Aurad en este round. Buena izquierda lo tocó con el gancho a la quijada. Lo pone en malas condiciones al colombiano. Ahí trata de salirse con esos movimientos. Pero está en la esquina acorralado por el Cañitas. La respuesta del colombiano Aurad con ese derechazo. Que finalmente no llega a su objetivo. Pero qué buen gancho Edgar Sosa. El que conectó el Cañitas. Haciendo alarde de equilibrio el de Colombia. Claro que sí la segunda ocasión que le conecta el gancho. Esperemos que salga con la victoria. Es un pelador muy joven que tiene un excelente futuro. Y así lo ha demostrado en cada una de sus confrontaciones. Se está terminando el segundo episodio. Dominado claramente por el mexicano Antonio Lozada. Buena izquierda. Y la derecha remate sobre la quijada de su rival. En este final. Ahí atropellando literalmente a su adversario. Como un brazo de mar disparando golpes. Se acabó el segundo. Dominando Antonio. El Cañitas Lozada. Buen segundo round. Daniel Rentería. Excelente diría yo para el mexicano. Demostrando por qué es un peleador. Al cual hay que seguir muy de cerca. Reitero. Hay que estar cerca de este peleador mexicano. Que no solo se demuestra como un gran esteta sobre el cuadrilátero. Sino que además.